En la calle me conocen como el on, ya tu on, sabe on, como on, sabe on, sonando los bares, way you to the body, se la dicen a los sellos para que se preparen. Coca en la calle pide salsa, compa, compa, compasa, un poco tiene un poco más de la balanza, mi chota yo quiero encontrar mi esperanza, a nico cincuenta millones les alcanza, un ADR video canta, un la promesa como río me tiempasa, el único que gusta los ratas de la panza, en la calle me conocen como el hip, hop, the hip, the real dance clip, la pero sos un lóhameñal país, Pedro más pegas lo with the fucking beat, si tú no Olivia tapas neritó por favor. Mami nunca gustan, ¿voor 보여? Yo no! Ya no laughter! Guernón mal teyano soy yo . No, 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 no Vengo de la cuna, traje pan pa' mi pana, ok Allá, pobre competencia, trueno, gana sin gana Vengo de la cuna, traje pan pa' mi pursue A mi el vocero sou yo El mundo entero me halló El mundo entero sou yo Quien me rapero ¡Gracias!